... Por eso hoy queremos anunciar el proyecto que lleva por título Cartagena Baila, que pretende hacer llegar a los ritmos latinos a todas las personas de Cartagena y sus alrededores, haciendo de este festival, de esta jornada, una jornada de convivencia, donde aprenderemos a bailar con artistas locales, regionales e internacionales. En este evento rinduiremos a más de 40 bailarines para disfrutar del arte que nos brindarán. Disfrutaremos de ellos en diferentes shows, con talleres y baile social de la mano de los mejores DJs de la zona. Ahora les voy a pasar con María Muñoz, que es una de nuestras mejores exponentes que tenemos de esta disciplina de la salsa y bachata en Cartagena, para que nos adentre un poco más en profundidad en el programa, ya que ella es la que lidera este proyecto. El proyecto de Cartagena y Baila va a consistir en una tarde de hacer talleres con diferentes bailarines a nivel locales, nacionales e internacionales. De hecho, vamos a tener a todos los bailarines que residen aquí en Cartagena, a varios de Murcia e incluso a artistas que vienen directamente de Italia. Después vamos a hacer una cena en el Centro Deportivo Agón, en el Espacio Mediterráneo, y después vamos a hacer una serie de shows que durarán aproximadamente una hora y vamos a tener a esos más de 40 artistas con todos nosotros. Después, con todos los DJs de la zona, vamos a tener el baile social, que es lo que caracteriza a la salsa y la bachata. Así que os invitamos a todos y esperemos que os guste.